Hola, muy buenas a todos y les traigo un nuevo video. En este nuevo video rápido y sencillo os voy a enseñar como poder descargar el SketchUp Book Pro para vuestro ordenador de una manera sencilla y rápida. Para todos aquellos que no sepáis para que sirve esta aplicación, básicamente lo que nos permite es poder dibujar con nuestras tabletas gráficas a nuestro ordenador de manera sencilla. Y lo bueno que tiene es que es totalmente gratuita, así que no vamos a tener ningún jaleo de parcheo ni nada por el estilo. Totalmente gratuito la aplicación. Y dicho todo esto, comencemos con el video. Antes de comenzar, si es la primera vez que pasas por mi canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y así no te lo sigas perdiendo. Y bueno, si también te ha gustado el video, no olvides dejar tu like, comentar. Y dicho todo esto, ahora sí que sí, comenzamos con el video. Vale chicos, como siempre, lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del video donde os he dejado el enlace a mi página web, que es esta de aquí. Y una vez aquí, bueno, os va a redireccionar a esta página directamente. Una vez aquí, bajamos aquí donde pone descargar, nos va a redireccionar a la página oficial en un momento, plazo. Y aquí ya lo tendremos, le vamos a dar donde pone free download. Hacemos clic sobre ese icono. Está para tanto Windows como para Mac. En este caso, vamos a hacer el ejemplo con Windows. Le damos a Download. Aquí ya comienza a descargarse. Le damos clic. Importante tener el WinRAR o cualquier programa para descomprimir en nuestro ordenador. Ah bueno, no hace falta nada. No he dicho nada. Le damos a Aceptar. Le damos a Siguiente. Le damos a Siguiente. Dejamos todo esto por defecto. Esto si queremos que la aplicación misma nos sirva para abrir JPG, GIFs, etc. Yo de momento lo voy a dejar simplemente estos. Y le damos a Siguiente. Le damos a Instalar. Y ya está. Y listo. Como veis, súper rápido, súper cómodo. Y ya tendríamos la aplicación aquí instalada en nuestro sistema operativo. Doble clic para abrirlo. Y listo. Ya lo tendríamos aquí para poder empezar a hacer nuestros diseños. Yo ahora mismo estoy dibujando con el ratón. Por lo tanto, los trazos no van a ser buenos. Tendrías que conectar la tableta gráfica para que se pueda... Para que me haga los trazos mucho más suaves, evidentemente. Pero bueno, para que veáis que funciona perfectamente. Y que la aplicación es totalmente gratuita. Y no tiene mucha complicación. La instalación es muy rápida, muy cómoda. Bueno, voy a explicaros un poco así el funcionamiento de la aplicación. Aquí es donde tenéis un poco como Photoshop. Aquí tenéis las distintas herramientas. Las gomas de borrar. Aquí tenéis los distintos lápices con los que podéis hacer los dibujos. Aquí en la barra superior. Bueno, aquí estas dos opciones de aquí. Lo que nos permiten básicamente es poder cambiar los colores con los que queremos trabajar. Entonces aquí podemos tener una paleta de color distinta. A ver. Y con el icono ese lo quitamos. Y aquí pues podemos tener otra. Y si le hacemos clic, pues podemos cambiar el color al que nosotros queramos. O utilizar esa opción para poder seleccionar un punto de cualquier foto que tengamos. Y se nos cambie el color. Y básicamente eso. Luego, pues aquí tenemos a la opción de lupa para poder acercarnos. Ahora estaríamos haciendo zoom out, zoom in. Y ya está. Con el ratón básicamente. Moviendo hacia adelante, hacia atrás. Hacemos zoom hacia adentro o hacia afuera. Vamos a dejarlo así. Voy a volver a ponerlo bien. Vale, listo. Un poquito más. Ahí está. Quito esto. Bueno, esto pues para seleccionar. Básicamente no tiene más. Esto para ir seleccionando. Como os dije, esto para volver para atrás. Si queremos quitar esto. Vamos a ver. Hacemos así. Y a ver. Quitamos esto. Para quitarlo básicamente con esto. Luego, pues aquí tenemos más herramientas para escribir. Para rellenar. El típico opción de rellenar de color. Para rellenar de un color en concreto. Igual que en Photoshop. Esto si queremos utilizar una regla. Para hacer mediciones más precisas. Aquí tenemos otro tipo. Aquí también tenemos diferentes opciones. Que nos permiten hacer diferentes dibujos. Tipos de dibujo. Voy a cambiar un momento el color. Para que veáis. Lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así. O sea, nos permite hacer muchas cosas. Que están bastante chulas. La verdad. Y aquí tenemos otra opción. Que la verdad que me gusta bastante. Que lo que hace es como calcar el dibujo. Que estamos haciendo en el otro extremo. De una manera precisa. Y la verdad que está muy chula. Y luego que tenemos esta opción. Que es la que podríais utilizar. Los que no tengáis tableta gráfica. Que básicamente lo que hace. Es ayudaros un poco con el trazo. Para que sea más suave. Y así pues podéis dibujar directamente. Con el ratón. Sin ningún problema. Y bueno. Pues aquí tenemos otro. Tipo también. De trazo. Y poco más. O sea. Esto es lo que hace básicamente. Es. Aunque nosotros lo hagamos un poco así. Feo el trazo. Luego es lo que va a hacer. Como veis. Alisarlo. Y dejarlo más suave. Y bueno. Aquí pues. Como os dije. Tenemos la opción de. De las herramientas. Los colores. Y aquí también tenemos más opciones de colores. Y poco más. Aquí también tenemos más opciones de colores. Que vamos a poner. Estas son las opciones para poder guardar. Etcétera. A ver. Donde estaba la opción de las capas. Un momento. Aquí. Si no me equivoco. Aquí está. Y esta es la opción de las capas. Con esto. Pues vamos. Podemos ir trabajando el tema de capas. Para el tema. Bueno. Los que habéis utilizado programas como Photoshop. Vais a entenderlo muy bien. Que simplemente es para. El tema de las capas. Vamos a ver. Un ejemplo. Voy a coger una imagen por ejemplo. A ver si tengo alguna imagen por aquí. Esta foto misma. Como veis. Puedo coger y arrastrarlo. En diferentes. Bajarlo de capa. Ponerlo detrás de esta por ejemplo. Y desaparecería. O sea. Esto básicamente. Para que podáis ir trabajando los. Vuestros dibujos por capas. Y que quede muchísimo mejor. Para la hora de pintarlos. Y hacer correcciones. Y bueno. Esto sería todo básicamente. Ahora simplemente explicaros un poco por encima. Lo que. La funcionalidad de la aplicación. Pero como veis. Es muy sencillo. Muy intuitivo. No tenéis demasiados aspectos técnicos. Para empezar. Es instalarlo. Y empezar a dibujar. No requiere mucha complicación. Bueno. Dicho. Enseñado todo esto. Y dicho. Todo esto. Vamos a finalizar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda. Cualquier sugerencia. Me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si os ha gustado. No olvidéis dejar vuestro like. Y suscribiros. Marcando la campanita. Para recibir las notificaciones. De cuando suba nuevo contenido. Y así. No os lo iréis perdiendo. Dicho todo esto. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima. No. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.